No se pierda este Dodge Challenger 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!